Noto del quinto, en el primer segundo, dale, dale, vamos a ver, cerrado, dale Martín, ¡Ajá, jajá! Vos primero, Martín. Vamos a darle ese pilín, dale. Vos primero. ¡Vay! ¡Vay, dale, dale! ¡Vay! ¡Vay! Sí, de vos, dale. ¡Sí, pero sonrados! ¡Dale vos, vos! ¡Bravo, bravo! ¡Vale, dale, dale! ¡Voy, dale! ¡Voy, dale! ¡Vadale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, primero y cerrado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!